Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Recoge tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a hacer un libro Recoge tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a hacer un libro Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste Voy con you, cámelo como quiero que te doy ¡Adiós! ¡La hora de la hora cero! Así mismo empezamos con la primera fotografía Y dice la primera foto que podemos observar a una mujer simulando el sexo al bailar ¿Qué? Y a una mujer perreando de forma plebe y sádica Pero no mi amor, es Paulita, la de Don Miguelo, ganándose el respeto de los hombres mi amor ¡Qué feo! Bueno, es bailarina, está bailando Y dame la segunda imagen ¿Podemos ver un cantante afeminado? Sí ¿O un joven bachatero botando plumas? Quizá Ay no mi amor, es la razón por la que Prince Royce es llamado por sus amigos princesa Rolls Royce ¿Qué te parece? ¿Prince Royce no es pájara? ¡Princesa Rolls Royce! Es hembra Vamos a ver esta fotografía, yo observo una rubia boca de molleja Claro O una rubia boca de hemorroide Sin dudas No mi amor, el lugar donde fue a parar toda la grasa de la ex gorda, Lugarcía Esa era Lugarcía, se sacó la grasa y se la puso en la boca Y Robertico dijo, quiero lo mismo Vamos a ver, yo observo un niño molesto allí, un infante de mal humor y muy quillado No mi amor, es la reacción de un niño cuando se enteró que volvería sábado chiquito de corporal Ni muerta, lo rompo Lo activo Visite nuestro portal web www.cirqueros.com, el portal de parándola más actualizado Mañana la demanda, Bebeto, detalles, aquí Vamos, sí A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Si no están jugando pa' la playa A pasarnos de la raya Tú y yo Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Oye, Chori Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Ve, recoge tu madre de barco Que yo tengo lo vivo Y me pongo sin permiso Porque vamos a hacer un leo Recuerda tu votante porque yo tengo la mía Y vamos sin permiso porque vamos a hacer un leo Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Hoy con you, cámelo como quiero que te ponga